Tito es una persona que tiene una enfermedad, que es contagiosa y además con mucho asco. Tiene maquillosis y todo lo que hay que... Se lo da mucho a mi hijo. Esto es muy importante, ¿vale? Miedo y asco, ¿cómo lo representaréis vosotros? Pues tenemos una mezcla entre ponencias de series y lo que son los cortometrajes. Entonces van a ir en alternancia, va a haber ponencias y cortos. De cortometrajes vamos a tener 20 cortos, más el que presenta los trabajos que se han hecho de los cursos de la comarca del Baja Aragón. Hay tres cortos de la zona y los demás son todos aspirantes a Goya y cosas así. Están bastante bien. El nivel ha sido muy bueno, nos han enviado más de 300 cortometrajes este año. Y prosporraremos también con uno de las ponencias de las series de televisión. Lo que consistía en el taller era en introducir el lenguaje audiovisual, el lenguaje cinematográfico, a lo que son la gente que no ha tenido ninguna experiencia con ello. Entonces lo que consistía fue unas clases teóricas donde se trataba el tema del lenguaje, luego también el tema del guión, etcétera. Y con ello poderlo llevar a lo que sería la parte práctica. Y en la parte práctica era que los alumnos también pudieran tener una experiencia cercana con lo que es el rodaje cinematográfico. Hay muchos seguidores en internet de las series y la verdad es que por aquí no se había hecho nunca nada de esto. La única manera de ver a la gente que hemos traído, o ir a Barcelona, o irte hasta Sevilla o Madrid, esos son los únicos sitios que se han hecho este tipo de ponencias. Entonces pensemos en traerlas aquí. Gracias. 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 Gracias.